Mi nombre es Joel Zavala, somos del equipo de Tamas de Moreno, también representamos al CEO Triatlón. Bueno, venimos entrenando, trabajando hace un tiempo, hace poquito venimos de participar en el medio Ironman de acá de Buenos Aires con un resultado muy positivo y venimos acá a la ciudad de Salto a participar ya que nos invitaron, especialmente el año pasado también habíamos venido y realmente nos gusta el lugar, el ambiente que hay, y la organización, así que desde ya sabemos que se hace con mucho esfuerzo, con mucha dedicación esta carrera y venimos a participar y también llevarnos un cálido recibimiento acá del pueblo que por ser la segunda vez siempre venimos y la pasamos bien. Un segundo puesto muy importante. Sí, bueno yo soy Marco Espíndola, como dijo recién, somos del Tamas de Moreno, hermosa carrera, se dio como la pautamos, acá mi entrenador, se llevó el primer puesto, contento por él también, la verdad muy linda carrera. Es el segundo año que la corro y sacando el segundo puesto. El año pasado debuté en esta carrera con el tría, el primer tría que tuve fue en esta carrera y hoy por suerte un año después sacando el segundo puesto. ¿Dónde se presentó la mayor exigencia? En realidad fue un trabajo en equipo que hicimos en la parte de bicicleta, él es mejor nadador que yo, me sacó una diferencia en el agua porque no lo pude seguir ya que la alargada fueron varios los golpes y bueno me traté de acomodar con paciencia ya que en esta disciplina que es el triatlón siempre tenés una segunda y una tercera revancha en lo que cambia de una actividad, de un deporte al otro. Entonces bueno, trabajando fuerte en la bici para poder conectarlo y poder trabajar en grupo en lo que es bicicleta y definir corriendo que dentro de todo corremos bastante parejo. Qué satisfacción, ¿no? Venir a un lugar y ganar. Sí, sí, muy contento porque es un esfuerzo que hacemos durante todo el año, todo el año entrenando y la verdad con esto te da unos golpes de alegría tremendo terminar un puesto así. Igual la verdad muy buen nivel de carrera, durísima. La anotación también estuvo bastante dura pero se pudo salir bien ubicada en la anotación. Cuando uno vuelve a un lugar es porque las cosas se hicieron bien. Seguramente y además recalcando lo que te dije hace un ratito, la calidez de lo que es el pueblo. Nosotros hemos corrido algunas carreras importantes como La Paz donde también se ve un, digamos, una calidez terrible de la gente y sinceramente en este lugar también recibimos algo parecido. Damián Gallina, representante de la ciudad de San Pedro, felicitaciones por este tercer puesto en el triatrón de Salto. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, contento por el tercer puesto. Un tercer puesto muy importante en un triatrón que fue muy exigente, sobre todo me decías en el agua, ¿no? Sí, en el agua es muy técnico, muy encajonado el río, así que hay que tratar de salir lo más adelante posible para evitar los golpes y todo eso. Pero bueno, todos quieren hacer la misma, así que a ver quién se acomoda mejor de entrada y después tratar de mantener el puesto, ¿no? Te ubicaste muy bien en lo que tiene que ver con ciclismo, ¿no? Sí, sí, ahí, si bien no desconté con relación al puntero, pero pude subir varios puestos más arriba y bueno, para después poderme bajar a pelear el tercer y cuarto puesto. Por supuesto que lo más importante para vos era poder descontar en atletismo. Exactamente, sí, tratar de estar lo más cerca posible en la bici para que me quede poco segundo de diferencia con relación al primero, pero pedalearon fuerte los dos punteros, así que bueno, bien por ellos y felicitaciones para ellos también porque la verdad una carrera muy buena se mandaron. Un triatrón muy lindo, me decías que venís por primera vez y te llevás la mejor inversión. Sí, 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 la verdad que sí, muy buena gente, el lugar, el entorno se presta, cómodo para este deporte de tres disciplinas que bueno, que a veces no hay espacio que puedan combinar bien las tres disciplinas, pero acá sí, sí, cómodo se sintió. ¿Cuál es tu experiencia en este tipo de competencias? Bueno, yo corro del 2005, así que dio un soñito de experiencia en distintas ciudades, en distintos lugares y bueno, en realidad uno viene a disfrutar, así que tiene poco para criticar, pero porque al disfrutarlo te parece que todo es lindo. Y la organización, la manera que te trataron en un salto, ¿cuál es el balance? No, excelente, excelente, sí, perfecto. La organización de 10, bueno, el trato acá de la gente de salto, todo espectacular.